de la calavera no me llevaré nada al día que muera hombre no rifamos donde quiera con drogas hijas de puta loquera dos, tres locos en el barrio, trabajan pa' mi, se la pasan patrullando que me andan buscando, pero desde cuando, mis enemigos me las seguirán velando no tengo miedo, no tengo horario, ando en la calle con todos mis barrios unos encerrados, otros drogados, unos traicionaron, otros me chingaron pero en mi pego, sigo en el vuelo, pañuelo en la cara, en el tramo al filero si no voy pa'l cielo, voy pa'l infierno de nadie, me dejo en la raya, me muero tengo tres días, toman de bien grifo, de ayer no me acuerdo, pero hoy me las sigo locos, desvelones, atitos, perigos y grigos de todo contigo rap, papá, sonaron cinco tiros, vivo en el peligro de lunes hasta domingo me fumo dos gallos y una raya, me respiro, la espalda me cuido, yo siempre ando bien al giro cállese, llegaron los de la S, respeto pa'l catorce, también para el trece S-A-N-T-A-F, como los que sean, me rifando varias veces cállese porque no se ve, que las veces como dices aquí yo soy la ley empecé que le empecé rifa Santa Fe, cuatro, siete, tres, a lo mejor no ves Ya todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Ya todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Y si la muerte viene por mí, yo le digo que me deje jugar Porque con ella yo estoy hasta el fin Y si ella me quiere llevar, pues que se espere que yo la quiero gozar O tal vez un día después ella me quiera llevar Y la muerte viene, lágrimas del barrio Él hace un rosario Él hace un rosario Él hace un rosario Él lo va a cambiar Ama quien tú quieres Y ya mueres Volvos como china, él lo va a cambiar Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla como tres locos del barrio Vamos a zumbarla como tres locos del barrio No, 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 no No, 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 no raising Oh, no Oh, no No, no, no ¡Gracias!